que rayos que fue lo que pasó tengo que buscar una salida de aquí bueno voy a tomar esto bueno hay que salir buscar una salida pero que que es este lugar esa es una violencia una Mi salvador, me pregunto que me escuches. ¿Lo siento? ¿Me ayudas a ir? ¿Qué? 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 Tengo que buscar una manera de entrar por ahí. Pero bueno. ¿Ve? Presiona todos los botones. Ok. Bueno. Bueno, vamos. Buah. Qué asco la tinta. Ok. Voy a bajar esto. Que sea la salida. Que sea la salida. ¡No! Un momento, pero... ¿Puedo romperlo con esto? A ver si es la salida. ¿Qué es este lugar? Tengo que sacar toda la tinta de acá. A ver. Bueno, a ver. Un momento. Oh, ok. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Y esto es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué eran esas cosas? Ah, 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 ah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ah. ¿Qué es eso? Pero por qué esta canción no se cae ya? Ah, esto es el último Ah Ay, lo que es eso Tengo que sacar toda la tinta de este lugar Ya que soy alérgico a la tinta Si tiene que haber una llave o algo En el comentario de ahí Me dijeron que puede haber una llave Pero es que no entiendo, loco No pillo ninguna cosa Es que no sé, loco ¿Saben algo? Encontré unas llaves Chicos, vamos a abrir esto Every artistic person needs a sanctuary Joey Drew has his Joey Drew has his To enter, you need only know my favorite song The banjo playfully clucks The banjo once again strungs its melody The violin shudders with a piercing voice The drum thunders in triumph Sing my song And my sanctuary will open to you But what? No sé qué decía, pero bueno Every artistic person needs a sanctuary Toco chicos What the fuck A ver Vale esto Tenía que hacer esto, ¿verdad? Y Y esto Podemos hacer cualquier canción Tira la válvula A ver En la abajo A ver Ve para allá Ok Ah Pero no sé Andaba Afuera 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 What the fuck We're going places No Toma 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 A ver aquí What the fuck What the fuck Oh no There's no valve Where did it go? It's on a válvula Where did it go What the fuck Hey Tome la válvula Quédense la válvula I love the quiet And that's hard to come by These busy times And yeah, sure In these deep dive You haven't known here But it's just perfect What the fuck Tengo una idea Listo Uy, lo siento Pero es lo único Pero es lo único Que me entiendes Pero bueno Ok Vamos a poner esto Listo Lo bajé Ok, eso debería de hacerlo What? What the fuck? A ver aquí Ah, claro Ya se quitó la tinta Bajo esto Tal vez Y bueno Ya me voy a ir De aquí De todos los rituales Y todo eso Yo me voy a escapar De aquí Y ninguno Ya me va a detener Es mi oportunidad Hola mundo No ca- Ah 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 Mention Es sin Mention 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 Honored, you came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. But the believers must honor their savior. I must have him notice me. Wait, you look familiar to me. That face. Not now, for our Lord is calling to us, my little sheep. The time of sacrifice is at hand. And then I will finally be freed from this prison, this inky, dark, abyss I call a body. Well, I... Shh, quiet. Listen, I can hear him crawling above, crawling. Let us begin. The ritual must be completed. Soon, he will hear me. He will set us free. Yeah. Yeah. Oh no. I'm going to get a 20. Sheep, sheep, sheep. It's time for sleep. Rest your head. It's time for bed. You hear? In the morning, you may wait. Or in the morning, you'll be dead. Hear me, Bendy. Arise from the darkness. Arise and claim my offering. Free me, I beg you. I summon you, ink demon. Show your face and take this tender seat. No, my lord. Stay back. I am your conflict. I am your cela. Oh. 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 ¡Suscríbete! Ahí está la salida Ahí está la salida ¿Aló? ¿Alguien there? I know you're in here Come out and show yourself Boris?